buen día buenas tardes buenas noches a todos y todas los que están ahí en especial a esa gran comunidad de venezolanos que se encuentran dentro y fuera de venezuela lo llevo con mucho 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 amor gracias por aguantarme hoy es el día de hoy es el día de el día de es el día de simbólico por diferentes guerras diferentes batallas que se han hecho no solamente relacionado mucho con la segunda guerra mundial todo el mundo sabe que el ejército el ejército de los aliados el desembarco de los aliados durante la segunda guerra mundial en normandía con el nombre del código youtube más hangover y un señor eso fue el 6 de junio de 1944 el día t se le dice en venezuela es el 16 de septiembre donde se vaya a saber qué va a ocurrir en venezuela yo lo que sí sé que va a ocurrir es que se podrían enfrentar los dos ejércitos el ejército nicolás maduro presidente de venezuela con vladimir padrino lópez que viene siendo el ministro de defensa el ministro del ejército de venezuela vladimir padrino lópez versus el señor eric spring y sus más de cinco mil agentes que tiene black water aquí nosotros vamos a hacer una pequeña comparación de lo que va a venir vamos a poner el ejército de maduro mirenlo aquí un ejército de gente bien preparada miren aquí y vamos a mostrar entonces el de eric prince yo no sé cuál va a ganar yo no sé cuál esté mejor preparado miren el de eric prince como se mueve miren ahí miren ahí miren ahí el de maduro es el de la derecha el de eric spring utiliza ladrones utiliza muchos miren que oiga miren esa esa tecnología gracias a ese youtuber quien no me pudo mostrar en su canal de youtube busquenlo o sea miren miren lo de maduro o sea yo yo lo que quiero que ustedes me digan si ese ejército de maduro puede enfrentar aunque sea 100 soldados de lo de black water o sea yo quiero saber porque yo lo que digo una cosa y yo le voy a responder lógicamente porque yo tengo la respuesta es una pregunta capciosa que les voy a hacer porque yo me esté la respuesta es de la milicia bolivariana oigan eso miren y miren esa 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 eso eso no sólo 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 pelea ni con una ni con una pandillita mano de un barrio ningún gueto o sea yo no sé cuál el temor de explicar aquí el temor de los aliados que vienen siendo black water eric spring viene siendo una parte de los más de 65 mil soldados venezolanos que han tenido que irse al exilio que están entre eeuu canadá colombia españa hay unos cuantos en méxico y en república dominicana sabemos que hay unos muchos en brasil o brasil hay más de 2.000 soldados venezolanos que están dispuestos en las próximas horas cruzar la frontera y reunirse en un punto estratégico que edith prince y black water podría colocar con iván simonovic van simonovic el gran el gran iván simonovic todo el mundo sabe iván simonovic tiene una historia en venezuela de ser un capitán un jefe que ha estado vinculado busquen el nombre de iván simonovic en wikipedia para que ustedes busquen el historial ese hombre capacitó a la policía de caracas a un nivel que muchos muchas policías de la región buscaba instrucciones de iván simonovic para que sirva como iván simonovic no solamente el señor que ustedes ven hablando no no ese señor es un jefe policial ese hombre estudió es un ingeniero es un doctor en la policía sabe cómo estoy junto a eric spring y también a la tecnología que va a brindar el señor y los mosques con diferentes asuntos que no se puede mostrar porque no le podemos mostrar el truco al agente verdad eso hay que dejárselo miren la gente no cree la gente no cree aquí hay una persona una dama que va a decir lo que ustedes tienen que escuchar para que crean hola feliz domingo para aquellos que piensan que el mundo gonzález urrutia es otro guaidó permítame desmentirlo la diferencia es grande el tío edmundo fue elegido por el voto popular el 28 de julio en unas elecciones presidenciales guaidó en cambio llegó a ser presidente interino por unas circunstancias históricas designado por una asamblea presidente interino el mundo por el contrario es reconocido como presidente electo legítimo democráticamente y por el voto popular algo que no se discute ni se toca ni se negocia y la diferencia sigue el mundo tiene 75 años además con una vasta experiencia diplomática mientras que guaidó era un joven de 35 años un poco más inexperto con algunos egos y poca visión clara y aquí entra en juego la verdadera estratega maría colina machado ella a diferencia de guaidó no está rodeada de esa pseudo oposición que parecía más cercana al régimen que la libertad maría colina trabaja con un grupo pequeño y muy sólido no compartidos viejos llenos de agendas propias así que lo que está haciendo maría colina es sin duda una obra maestra en la lucha por la libertad de venezuela exacto yo me sumo 28 de septiembre maría colina llevará una marcha en todas partes del mundo y eso sería muy muy bueno de que acompañen a maría colina miren esto miren por cierto eran los emis me alegra mucho las nominaciones y sobre todo los ganadores me encanta la serie de peor del chef de creloso excelente jeremy allen pero yo creo que jeremy jeremy allen white debería participar debería jeremy al white debería participar en esta película que se llama el falso positivo miren eso lo que encontró el delincuente de diosado cabello ese fue el arsenal que le encontró para eso de ustedes mismos sobre eso esas son cosas de ustedes por el amor a dios eso son cosas de ustedes nadie le cree eso nadie le cree eso y ese grupo delincuente que ustedes tienen ahí miren vamos a escuchar al excelentísimo nuestro amigo juan iba a hablar sobre el falso positivo que hizo diosado cabello que le enumere busca en el vídeo pasado que dije que dios dado le hice un daño le hizo un daño maduro haciendo eso fue un plan de sabemos porque cuando usted para usted sabe cuando diosado miente es cuando diosado se pone adelante dice usted va a creer usted lo va a creer cuando le empiece si ustedes no me van a creer porque el tipo debe que él a ver los miércoles creo que en su stand-up comedy que él tiene en uno de los canales venezolanos el stand-up comedy del que él util coge un papel como si fuera un guión y empieza a leer unas décimas yo no sé qué es lo que él hace él empieza a leer dios dado tiene un talento para escribir comedias eso se quiere y jeremy white que ganó como mejor actor de comedia que por cierto no hace un chiste en la serie que ha habido de ver el oso en saber lo que le estoy diciendo él debería debieron dárselo a dios dado cabello debieron dárselo como mejor actor de comedia verdad y también como mejor guionista de comedia porque se llamaron mira y el lío que se acaba de meter nicolás maduro se lo digo yo en vivo ahora mismo en el problema que se ha metido nicolás maduro porque ese señor hizo ese falso positivo es grande porque está acusando a españa miembro de la otan miembro de la unión europea un país que fue reina y retuvo un reinado un país que no tú no debería meterse con un país que fue rey que tuvo un reinado y con eeuu y también incluyendo ciudadanos de otras partes de europa mano está metiendo en un lío bien fuerte pero bien fuerte dios dado se recuerdan que hace días dijeron que es un ciudadano norteamericano detenido la casa blanca imaginen el nivel de este ciudadano para que la casa blanca se haya expresado pública militar activo wilber yo sé quién es wilber eso le va a salir caro vamos a escuchar a nuestro amigo juan hablando acerca de lo caro que le va a salir yo traficante de armas nunca veo ni escucho a dios dado cabello sé de él cuando cualquier amigo me envía algún comentario en el que hace referencias a mí directamente por mi nombre o utilizando los apodos de pequeño crudo y perro de agua no soy asiduo a programas de baja calidad dedicados a chismes que no le quedan nada bien a alguien que actúa como alto funcionario aunque sea de un régimen dictatorial dios dado experto en acusaciones falsas en inventos mal hilados en dárselas de patriota cuando en la práctica demuestra todo lo contrario esa tuve que ver una rueda de prensa de él la vi de principio a fin esta vez la vio enfluzado y aunque se vista de seda tirano se queda en esa rueda de prensa habla de la conspiración número 450 mil en contra de su líder malquerido nicolás maduro me llama la atención cuando generaliza como si maduro y sus cómplices fueran venezuela misma esa mimetización es profundamente odiosa resulta que ellos dicen ser venezuela sin darse cuenta que venezuela es mucho pero muchísimo más que ellos si atacan a maduro están atacando a venezuela si luis dice que venezuela ha vivido momentos de puros ataques que ha estado bajo el asedio constante del imperialismo que no tiene escrúpulos yo podría decir que si venezuela es decir el pueblo venezolano ha estado bajo el asedio constante de la dictadura de la que cabello forma parte una dictadura sin escrúpulos y hemos tenido que tomar decisiones y acciones para defendernos ahí si está la verdad dice que venezuela y su gobierno bolivariano es garante de la paz y hace todo para mantenerla yo podría decir que la dictadura chavista madurista les queda muy grande lo de bolivariano que es enemiga de venezuela ha trastocado y perturbado la paz del país durante 25 años y después del 28 de julio cuando mandaron a la basura el sistema electoral y produjeron un boletín demostradamente falso e iniciaron la represión brutal que conocemos alteraron más la paz para obligarnos a aceptar lo inaceptable afirma que el gobierno de los eeuu utiliza sus instituciones para generar caos y desestabilización en algunos países más sincero es decir que el dictador nicolás maduro y sus cómplices utilizan las instituciones que controlan para generar caos y desestabilización aquí mismo en venezuela también acusa eeuu de operar sin importarles nada inventando y haciendo para quedarse con las riquezas de venezuela y yo me pregunto no son ustedes dios dado los que operan inventan hacen para depredar la riqueza de nuestro país o es que el drama del arco minero por sólo nombrar uno es culpa de los gringos dice que muchos no aceptan que este es un gobierno electo por el pueblo y que no reconocen el triunfo de maduro por favor dios dado demasiado cinismo un pueblo que los repudia jamás podría elegirlo y por eso los votó con el voto el 28 de julio un poquito de decencia porque ustedes saben que nadie les cree nada y menos que hayan ganado el dolor de ustedes es que ganamos y demostramos el triunfo del mundo y eso los convierte en falsos descubiertos denuncia en su rueda de prensa el señor cabello el decomiso captura y recuperación de 400 armas ahora cuándo y dónde se recuperó ese armamento cómo se va a ingresar ese arsenal a venezuela no hay en el país controles en puertos aeropuertos vías terrestres como para poderlo detectar en el momento de su ingreso está asumiendo cabello la incompetencia de la dictadura como como entró eso muy buena pregunta no dicen por donde entró solamente dice a entró la tenemos aquí la incautamos todo pero no entra en detalle es cómo fue que entró eso buena pregunta al dejar pasar libremente todo ese equipo dice que son fusiles para hechos terroristas promovidos por sectores políticos en el desespero la desconexión con un país que quiere vivir en paz no será más bien que son ustedes los dictadores que tienen sometido al pueblo venezolano los que están desesperados y desconectados de un país que quiere vivir en democracia libertad y paz después de decir que venezuela no hables en nombre del país habla en nombre de la dictadura es respetuosa de las leyes y de las normas diplomáticas llama terroristas y delincuentes a las seis personas que están protegidas en la embajada de argentina en venezuela todos personas dignas cuyo único delito es acompañar a maría corina machado en la lucha que muchos libramos por la salvación de venezuela yo diría que los terroristas y delincuentes son los que falsearon el resultado electoral y han utilizado el estado para perseguir y agredir a la población venezolana mira la cámara y dice señor señora tenga la certeza de que la revolución bolivariana va a defender a usted y a su familia así no se ha hecho esta mentira si lo que ha hecho es jorobar la paciencia y la vida a todos los venezolanos ustedes son una traba un tapón para que venezuela pueda surgir basta que ustedes salgan y venezuela renacerá y seremos capaces de grandes cosas en este país nombra a varias personas detenidas o perseguidas por los hechos a los que hace referencia y dice que a los detenidos los están procesando respetando sus derechos y el proceso lo que según él no hacen en otros países en serio alguien puede creer que en venezuela hay respeto a los derechos humanos y al debido proceso nadie entre los acusados nombra a belén salas y presenta una foto de ella conmigo sacada de algo tan público como las redes sociales en esa publicación me felicitaba por mi cumpleaños claro que conozco a belén dirigente de primera justicia que pasó cinco meses presa en 2016 sin ninguna razón y que luego le dieron libertad condicional y hace más de cinco años se fue del país y después me involucra junto a dirigentes políticos por lo que siento afecto y respeto como enlace en la venta y tráfico de armas para venezuela yo no tengo que decirle a ustedes que eso es falso porque ustedes lo saben supongo que arreciarán mi búsqueda y sé que no estoy exento a ser detenido con tan falsas acusaciones pero se los repito con mi alma con mi espíritu con mi libertad interior jamás podrán aquí seguiremos acompañando esta noble nación que decidió cambiar y que va a seguir defendiendo su soberanía expresada en el voto el 28 de julio y yo me sumo al llamado hecho por maría corina edmundo para que el 28 de septiembre salgamos en toda venezuela y en todo el mundo a demostrar que nuestra nación está más unida que nunca y se va a hacer respetar sigamos adelante hermanos sigamos con mucha excelente 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 todo el mundo sabe que es un fiasco de nicolás maduro pero que fue dios dado cabello el que tuvo la iniciativa de vincular a estas personas dios mío una cosa un vil delito más no sé tú sabes lo que tú condenar usarlo de terrorismo si son extra y extranjeros y venezolanos porque la señorita aquí es venezolana bien ya casi casi el día de el día de ese familia gracias por todo feliz resto de la noche